Música Estamos tratando de representar la imagen de la mujer como la principal Estamos tratando de reciclar justamente estos temas que hoy en día están tomando fuerza y también un poco de la naturaleza, el color, figuras que justamente representan no solamente ventanillas sino también el callao quizás como las culturas prehispánicas Generalmente tratan algo sobre el color y la historia que hubo en Ventanilla Música Tú puedes ver alguna pared sucia de repente en la calle con algo de color, te cambia la expresión Somos un grupo creo limitado hasta el momento pero que está emergiendo y se está consagrando como tal Música 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 Música